¿Cómo se cuenta la llorona? ¿Cómo se cuenta la llorona? ¿A los niños buenos o a los niños malos? A los niños buenos. ¿Y por qué se comen los niños buenos? Si son buenos. Bueno, pero primero le sacan las carnes. Y las tripas. Y los huesos. Los huesos. Todo lo que tienen. La carne, los huesos, lo que se comen la piel. La piel. La piel. Pasa de guácala. ¿Y tú habías la llorona? No. Una señora me contó que cuando viene la llorona. ¿Te da miedo? ¿Cuando llueve te da miedo? ¿O no? Cuando lloras de noche hay vida. ¿Y tú lloras de noche? No. ¿Por qué? No, para que no venga. Ahora... Y... Ahora... ¿Ad... ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.